Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Y estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de sus vidas. Muy bien, y entonces estamos en esta maravillosa serie que hemos titulado Ánimo y Esperanza. Esta serie está basada en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en esta serie titulada Ánimo y Esperanza. Muy bien, Dani, ¿tienes primera carta a tesalonicenses, capítulo 1? Sí. Muy bien, vamos entonces a empezar nuestra lectura. Vamos a leer desde el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 3. Entonces, campeón, por favor lee. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3, campeón. Arranca. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo escribimos esta carta a las iglesias en Tesalónica. A la iglesia, campeón. Ah, perdón, a la iglesia en Tesalónica. A ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Y entonces ahí tenemos la lectura de los versículos que vamos a estar analizando hoy. Bueno, en nuestra clase anterior estuvimos hablando del capítulo 1, versículo 1, cuando dijo nosotros, Pablo, Silas y Timoteo. Ya sabemos el contexto histórico. En las primeras clases ya vimos el contexto histórico, geográfico, cultural de esta carta. Pablo, Silas y Timoteo están en su segundo viaje misionero y escriben esta carta a la iglesia en Tesalónica. Y en nuestra clase anterior veíamos a ustedes que pertenecen a Dios y vimos que el cristianismo o seguir a Jesucristo no es una afiliación a un grupo o a una organización religiosa, sino que seguir a Jesucristo tiene que ver es con un llamado, con el nuevo nacimiento, con tener una nueva naturaleza, el nuevo nacimiento. Y entonces pertenecerle a Jesucristo es un milagro que Dios ha hecho en nosotros. Es el nuevo nacimiento. Es pertenecerle a Él. Es no una ética, es un milagro. Es obedecer a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Es ser creados de nuevo. Es tener una nueva naturaleza. Entonces no existe algo, Marjo, como yo era cristiano y ahora no soy cristiano. No, es imposible porque no es una afiliación política o religiosa. No es como un hobby. No es como un partido político. No, no es como un club del que te sales y, ah, no, yo ya no soy. No, no, no. El que se sale es porque nunca fue. Porque ser cristiano o ser seguidor de Jesucristo tiene que ver es con un milagro y ese milagro es llamado el nuevo nacimiento. Y además ese nuevo nacimiento está demasiado ligado. Es parte de algo llamado el proceso de la santificación. Somos llamados a ser santos. Cada vez somos transformados en personas más santas y tenemos una posición que es la santidad. Muy bien. Después, en el versículo 2 que acabo de leer, Dani dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Hoy quiero que hablemos de esta actitud que tenía el apóstol Pablo y es la actitud de la oración. La oración, una disciplina fundamental en la vida del cristiano. La oración es como el aire para respirar en la vida de un cristiano. Una vida de un seguidor de Jesucristo sin oración es una vida absolutamente débil que va a estar caracterizada y marcada por el fracaso. Vuelvo y lo repito. Dani, una persona que dice ser seguidora de Jesucristo, pero que no tiene una práctica de oración, es una persona que va a estar destinada al fracaso. ¿Qué acabo de decir, mi querido Dani? Que una persona cristiana que cree en Cristo y no practica la oración, que no practica la oración, su vida se va a caracterizar por el fracaso. Correcto, correcto. La oración en la vida del cristiano no es opcional. O sea, no es, no, pues es que yo como que no tengo ganas de orar, como que, ay, no, últimamente, ¿sabes qué? Estoy como descuidado en la oración, estoy descuidado en la oración. Voy a meterle la ficha. Voy a ver qué hago. Eso es un gran error, gran error. Eso debe hacernos temblar de miedo, porque una persona que no ora está destinada al fracaso, al fracaso espiritual, al fracaso emocional, al fracaso en su ser. ¿Por qué? Porque la oración es el dinamizador de la vida cristiana. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Algo que caracterizaba al apóstol Pablo es que él tenía una vida de oración muy activa y muy rica, y la oración no sólo era en torno a él, la oración era principalmente en torno a los demás, a las personas a las que él pastoreaba, a las personas a las que él les enseñaba las sagradas escrituras, a sus hijos espirituales, a las personas a las que él les predicaba el evangelio y les sembraba la semilla, él los mantenía constantemente en sus oraciones. Y ese es un factor de la oración que debemos tener nosotros muy en cuenta. ¿Qué tanto oramos nosotros por los demás? ¿Nuestras oraciones son egocéntricas? Todo el tiempo estamos pidiendo, Señor, guárdame la casa, guárdame el carro, Señor, guárdame mis hijos, guárdame mi salud. O sea, prácticamente estoy contratando a una aseguradora llamada Dios y entonces ya Dios deja de ser Dios y entonces ahora el que toma el lugar de Dios soy yo. Esas son oraciones egocéntricas. El apóstol Pablo nos está hablando aquí como y nos está dando un gran ejemplo de cómo él oraba continuamente por sus amigos tesalonicenses. Él oraba constantemente por sus discípulos, por sus amigos, por sus, digamos, los discípulos, digámoslo de alguna manera. Él oraba constantemente por sus hijos espirituales. Él oraba constantemente. La oración, una característica en la vida del apóstol Pablo. Nosotros en la actualidad estamos acostumbrados a la oración más como parte de un re, de un rito, que además es pasajero como por cumplir. Es muy común que uno simplemente se siente con los hijos y una oración. Haga una oración mecánica. Papito Dios, te damos gracias por el día, por los alimentos, por no sé qué, tin, 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 amén, chao. Pero eso no es oración. Esa no es una vida de oración. Eso es un ritual que al final no termina siendo la verdadera oración. Cuando estamos hablando de oración, estamos hablando de comunión, de diálogo, de respeto, de relacionamiento con el Creador. De intercambio de ideas. La oración es algo profundo. Es algo que debe llenar el alma, la mente y el corazón. Es un diálogo profundo. Es tomarse un tiempo para hablar con el Creador. No puede ser dos minutos, cinco minutos. Debe ser una actitud de oración diaria. Debemos tener comunión diaria. Claramente Jesucristo, cuando está allá en la noche, cuando arranca la pasión de Cristo, él está orando con sus discípulos y él se lleva a tres de sus discípulos a un lado aparte a orar y él los deja en un lado y él se aparta un poco más y él empieza a orar. Y cuando él regresa, después de más o menos una hora, les dice, los encuentra dormidos, ¿no? Y les dice, ¿no han podido orar ni velar conmigo ni siquiera una hora? Ahí vemos que Jesucristo tenía una vida de oración demasiado extensa. O sea, había pasado más de una hora. Él regresa y los encuentra dormidos y les dice, ¿no han sido capaces de velar conmigo en la oración ni siquiera una hora? O sea, dice la Escritura que no podían estar con él en oración porque sus ojos estaban cargados de sueño. Ese es un ejemplo. Y ahí Jesucristo les dice, oren, velen y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto, sin embargo, sin embargo, la carne es débil. ¡Guau, Dani! El Espíritu está dispuesto. El Espíritu está dispuesto a conectarse con Dios. El Espíritu está dispuesto a la oración. El Espíritu está dispuesto a la comunión. Sin embargo, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Ahora, el apóstol Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses y les está escribiendo para darles ánimo. Sin embargo, no se puede animar a una persona si no se ora por ella. Es más, el mejor ánimo que se le puede dar a una persona es orar por ella. ¿Qué acabo de decir, mi querido Dani? Que el mejor ánimo que se le puede dar a una persona es orar por ella. Correcto. El mejor ánimo que se le puede dar a una persona es orar por ella. Hay que orar por las personas. Qué lindo saber que alguien ora por nosotros. La oración es el mejor regalo de amor que nosotros damos a los demás. Oración. Orar por nuestra familia cercana, por la familia extendida. Orar por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por nuestros vecinos. Orar por el país. Orar por las personas que sabemos tienen una necesidad específica. Orar por las personas sabemos que están pasando por una situación específica. Orar por lo que nosotros sabemos que necesita nuestro prójimo. Orar por nuestros enemigos. Orar por las personas que tienen algo contra nosotros. Orar, orar. La oración entonces debe estar en el centro de la experiencia cristiana. Lo repito, la oración debe estar en el centro de la experiencia cristiana. Nosotros como familia debemos evaluarnos. ¿Está la oración en el centro de nuestra experiencia como familia? ¿De verdad oramos o nos estamos autoengañando en ese aspecto? Es muy común decir, sí, yo oro, yo oro. No, no, ora. Usted se está autoengañando. No se autoengañe. No se autoengañe. No mienta. Porque resulta que la persona, hay muchas personas que dicen, no, pero yo sí oro. Uy, yo estaba orando. No, no estaba orando. No ora. No se toma un tiempo para orar. Las Sagradas Escrituras claramente nos advierten. Cuidado, 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 cuidado con el autoengaño en todas las áreas de la vida. Cuidado con el autoengaño a la hora de la aplicación de las Sagradas Escrituras. No se engañen a sí mismos. No se engañen a sí mismos. No solo lean las Sagradas Escrituras. Llévenlas a la práctica. No se engañen a ustedes mismos. Otra vez el apóstol Pablo también dice, no se engañen a ustedes mismos. No practiquen el pecado. Porque si usted practica el pecado, entonces usted se está engañando a sí mismo. No se engañe a sí mismo practicando el pecado. No se engañe a sí mismo no llevando a la práctica a la Biblia. No se engañe a sí mismo. No se engañe a sí mismo sin leer las Sagradas Escrituras con disciplina. No se engañe a usted mismo. El autoengaño, algo de lo que tenemos que tener. Debemos tener muchísimo cuidado con eso, con el autoengaño. Creer que estamos haciendo algo, mentirnos a nosotros mismos y resulta que no lo estamos llevando a la práctica. También el apóstol Pablo escribe allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 del versículo 10 en adelante, cuando está hablando de la armadura de Dios en esta batalla que nosotros tenemos contra el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Dice que una de las maneras de poder resistir en el día malo, una de las maneras de poder resistir los ataques del diablo, sus engaños, sus trampas, una manera de salir adelante es la oración. Si no oramos, si no oramos, vamos a ser víctimas de Satanás. Entonces la oración es fundamental. Es fundamental orar por los demás. El mejor regalo de amor, el mejor ánimo que se le puede dar a alguien es orar por esa persona. Debemos orar como una disciplina constante y profunda para tener comunión profunda con Dios. Debemos orar y velar para no caer en tentación porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Debemos orar para poder salir adelante en esta confrontación espiritual que tenemos contra el enemigo de nuestras almas. El apóstol Pablo dice siempre damos gracias a Dios, una actitud de gratitud hacia Dios. ¿Pero por qué? ¿Por todo lo que él tenía? ¿Por las riquezas que Dios le había dado a él? No. Él daba gracias a Dios pensando en las personas a las que él pastoreaba, a las que él cuidaba. Miren que esto es demasiado importante. El genuino interés por los demás también se nota en la oración. Si yo estoy interesado en alguien, si yo estoy interesado en el bienestar de alguien, si yo estoy interesado y de verdad soy empático con alguien, yo oro por esa persona. Oro por esa persona. Entonces nosotros debemos auto evaluarnos y pensar. Tenemos una actitud de gratitud en la oración. Nosotros estamos fijándonos en los demás, pensando en los demás, interesándonos genuinamente en los demás. Estamos teniendo una actitud de oración, de gratitud, de intercesión por los demás. Interceder por los demás es rogarle a Dios por otra persona para que Dios actúe a favor de esa persona. Interceder es ponerse a favor de alguien en oración. Eso es interceder. Vuelvo y lo repito. Interceder es ponerse a favor de alguien en la oración. No podemos tener vidas mediocres de oración. No podemos tener oraciones diarias de cinco minutos. Tenemos que tener vidas de oración. Vidas de oración. Ahí va a estar el secreto de la fortaleza espiritual en la oración. El apóstol Pablo dice, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. La vida del apóstol Pablo entonces se caracterizaba, ¿por qué? Por la oración. La oración debe ser parte esencial de nuestras vidas. El apóstol Pablo está orando por los tesalonicenses. Miren, por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Timoteo, a Timoteo, perdón. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer capítulo 1, versículo 3 de segunda a Timoteo. Capítulo 1, versículo 3. Segunda carta a Timoteo. Le dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. El apóstol Pablo entonces está diciendo, día y noche, yo me estoy acordando de ti, es una constante en mi vida, yo te recuerdo en mis oraciones, yo estoy pendiente de ti en mis oraciones. Yo estoy orando a Dios por ti, constantemente intercedo por ti. La oración. La oración, entonces debe ser parte de nuestra existencia, debe ser parte de nuestra dinámica, un diálogo constante con Dios, hablándole a Dios, rogándole, intercediendo, clamándole a Dios, adorando a Dios. Ahora, alguien dirá, bueno, Dani, pero ¿cómo hago yo para tener una guía de oración? La Biblia misma es una guía completa de oración, empezando por el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no solo es para ser repetido, o sea, genial memorizarlo, genial, y genial repetirlo todos los días, genial. Y ojalá repetir el Padre Nuestro cuatro o cinco veces al día, espectacular. Ahora, el Padre Nuestro también es un modelo de oración. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Vamos a ir un momentito allá al sermón del monte. Y entonces, tenemos acá, Dani, por favor, Mateo, busca si eres tan amable, mi querido campeón. Mateo, capítulo 6, versículo 5, para entender un poco este maravilloso tema que estamos analizando hoy. Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5. Entonces, mi querido Dani, vas a leer Mateo desde el capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Entonces, arranca, campeón, desde el 5 hasta el 14. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces, tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Ahora, si perdonas a los que pecan contra ti, tu padre celestial te perdonará a ti. Pero, si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados. Gracias, campeón. Correcto. Era hasta el 15. Muchas gracias, mi querido Dani. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ok, vamos a orar, les voy a enseñar a orar. Y ahora, les voy a enseñar a orar, y lo primero que les dice es, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? Lo primero que les dice es, no hagan la oración como si fuera un rito religioso, donde todo el mundo se da cuenta de ese rito, de ese ritual. Dice, venga, no haga como los hipócritas. Hay que tener en cuenta que cuando Jesucristo está diciendo estas palabras, el contexto es el siguiente. Están a la ladera de una montaña, lo están siguiendo las multitudes, ahí también están los fariseos, los líderes judíos, los religiosos, y también están sus discípulos. Y entonces, las multitudes, los pobres, los desvalidos, están entendiendo acá algo que nunca se les había enseñado, y es, venga, la oración es una comunicación con su Padre. Usted le va a decir a Dios, Padre nuestro. O sea, es una comunicación con su Papá celestial. También les está diciendo, pero no hagan como los líderes religiosos hipócritas, que a ellos les encanta repetir palabras y tener un ritualismo religioso para que la gente los admire. No hagan eso, no hagan eso. Ellos están en las calles, en las esquinas, en la sinagoga, en lugares públicos donde la gente los ve, para que los admiren. ¡Guau, qué actitud tan religiosa! Esa no es la oración. Otra cosa que está diciendo aquí también nuestro Señor es, no parlotee, no repita cosas sin sentido como hacen los paganos, que se caracterizaban por unas retahilas que no tenían sentido. Unas retahilas que simplemente repetían y repetían una y otra vez las mismas cosas y se aprendían la misma retahila, la misma oración y la repetían. La repetición de la repetidera tampoco es oración. ¿Qué es oración? La oración es el diálogo con el Padre. La oración es una comunicación profunda con el Padre, donde reconocemos que Él es nuestro Padre, donde reconocemos que Él es el Rey, donde reconocemos que Él es el Soberano, donde reconocemos que Él es el Dador de todo lo que tenemos, donde reconocemos que Él es el que perdona nuestros errores, nuestros pecados, nuestros hierros, donde reconocemos que Él es nuestro Salvador y nuestro Sustentador. Esa es la oración. Y donde yo me acerco con una actitud de perdón, de pedir perdón y de perdonar. Vamos a buscar Lucas, capítulo 11, mi queridísimo Dani, para ampliar este tema de la oración. El apóstol Pablo nos está enseñando acá en los tesalonicenses cómo Él ora. Él ora por los demás. Él ora por los tesalonicenses. Él constantemente los tiene presentes en sus oraciones. Lucas, capítulo 11. ¿Lo tienes, mi queridísimo Dani? No, casi. Lucas, capítulo 11, mi querido amigo Dani. Lucas, capítulo 11. Listo. Y entonces, vamos a leer desde el capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13, mi querido campeón. Lucas, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, por favor, acércate aquí al micrófono para poderte escuchar. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Hasta ahí un segundo, campeón. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Orando. Nuestro Señor Jesucristo tenía la costumbre de alejarse, se iba a ciertos lugares solitarios, eso se nota muchísimo en los evangelios. Él se retiraba a orar. La oración, quiero aclarar que como la está enseñando la Biblia y como la enseña Jesucristo, la oración no es poner la mente en blanco. No es una meditación trascendental, no es un desdoblamiento, no es meditar. La oración es dialogar. La oración no es un pensamiento profundo e introspectivo. No es quedarse callado en un momento introspectivo buscando una reflexión profunda para el alma. Aunque eso hay que hacerlo, esa no es la oración. La oración es hablar con el Creador. Hablar con el Creador. Eso es orar. A diferencia de otras creencias, Jesucristo no enseñó que Dios estaba en todo y que todos éramos Dios. Jesucristo no enseñó que Dios está en los árboles y los árboles son Dios. Jesucristo no enseñó que Dios está en ti, que tú eres Dios y que tienes algo de divino. Jesucristo enseñó, Dios es nuestro Padre y nos vamos a acercar a Él en oración, o sea, vamos a hablarle. Y los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, mi querido Dani. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Ahí lo que está diciendo es, vuelvo el punto. ¿Qué les está diciendo? Padre, díganle a Dios. Padre, es cercano, es personal. Sigue, campeón. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que seamos ante la tentación. Luego, utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que les preste tres pales. Le dices, acaba de llegar de visita a un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio. No me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les dará la serpiente en su lugar. O si les piden un huevo, les dan un escorpión. Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Una característica entonces de la oración también es que es insistente. La oración es insistente. La oración es persistente. La oración no es un rito esporádico allá que uno practica por ahí una vez al mes. No, la oración es insistente, cotidiana y constante y profunda. Es la comunicación profunda con el Creador. Muy bien, qué interesante este gran tema de la oración. El apóstol Pablo está orando por los tesalonicenses. El apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, siempre me acuerdo de ustedes, los tengo presentes constantemente en mis oraciones. La oración, hablar con Dios. Quiere decir que nos queda como una gran conclusión, porque esta carta ha recibido el título de esta serie Ánimo y Esperanza. El mejor regalo de amor, la mejor manera de animar a alguien, de consolar a alguien, es orar por esa persona. Orar por esa persona. Vuelvo a primera carta a los tesalonicenses. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, al orar por los tesalonicenses, está pensando en sus cualidades como iglesia. ¿Qué cualidades tenían como iglesia? El fiel trabajo que es la predicación y el servicio a los demás. Acciones de amor. Las acciones de amor. Quiero recordar que un verdadero seguidor de Jesucristo se caracteriza por las acciones que son coherentes con el amor, las acciones que demuestran amor. Interesante. Y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo y esperanza es el título de esta serie. Muy bien, amigo, para reflexionar. ¿Estamos teniendo una vida disciplinada de oración? ¿Estamos haciendo de la oración un eje central de nuestra vida y de nuestra familia? ¿O tenemos simplemente la oración como un pequeño ritual que se hace en unos pocos minutos, lo más de afán posible, en unos pocos minutos y ya? ¿O tenemos la oración como esa disciplina constante y profunda que nos dará la victoria en Cristo Jesús? Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel Familias Saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!